Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, en el video de hoy no vamos a hablar de si vale la pena o no vale la pena tirar al banner de mañana de Goku Black Rosé y Broly LR Sino que directamente vamos a hablar del por qué no vale la pena tirar al banner de mañana Directamente, ya sabéis que yo voy a tirar 100, 200, 300 piedritas más o menos porque me dedico a esto, ¿vale? El Dokkan obviamente me da de comer, me paga el alquiler, me paga la comida de mis perros, etcétera, etcétera, etcétera Pero obviamente esto es un mensaje para aquellos que buscáis consejos, ¿vale? Para aquellos que buscáis consejos sobre dónde administrar vuestras piedras, dónde gastar vuestras piedras, etcétera, etcétera, etcétera Y aún más focalizado a la gente que es free to play En el caso de que tú no estés buscando consejos, pues seguramente no le habrás dado click a este video Y en el caso de que sea free to play y no sepas dónde gastar las piedras, pues esto es lo que vamos un poquito a comentar, ¿vale? El por qué realmente este banner que viene ahora mañana a las 7 de la mañana, un horario un poco extraño No vale absolutamente nada la pena tirar las piedras Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like toflano y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle El primer punto más que he hablado, ¿vale? Porque estará el típico que pondrá el comentario que ya, pues al principio tenía gracia Luego ya, pues obviamente no la tiene, la típica de, dices de no tirar pero mañana tiras 500 piedras Sí, la respuesta es sí, recomiendo no tirar Y obviamente eso está full, full, full focus a la gente que es free to play Yo no soy free to play, por desgracia no lo soy Lo normal es que sea free to play en este tipo de juegos y que queráis gastar vuestras piedras en los mejores banners, ¿vale? Y este banner que viene mañana no es ni de lejos uno de los mejores banners donde gastar las piedras Obviamente, chavales, siempre está el caso de que Goku Black Rosé tiene un hype increíble, ¿vale? Goku Black Rosé ya solo el propio personaje tiene un hype increíble Por lo tanto, mucha gente va a tirar piedras solo por Goku Black Rosé Aunque luego el que, el Goku Black Rosé que vayan a utilizar, ¿vale? Sea el Goku Black Rosé AGL, ¿vale? Mucha gente va a estar tirando por este personaje legendario Y luego al final, pues todo el mundo va a estar utilizando este personaje Porque va a ser mucho más sólido en eventos difíciles y demás Pero entiendo que si Rosé es tu personaje favorito y te da absolutamente igual Los próximos personajes que puedan llegar a salir en el juego Pues que te dejes todas las piedras, ¿vale? No hay ningún problema Por el tema de Broly, pues quizás Broly está guay El SSR está guay, el UR Pero luego Broly, Chelai y Lemo Creo que ahí ya pierde bastante, bastante hype lo que es el personaje en sí Entonces, chavales, como ya sabéis, hemos hecho un par de vídeos haciendo un showcase a los personajes No podemos decir absolutamente nada negativo sobre ellos Quizás de Broly, ¿no? El Linkset es un poco meh Los links que tiene y demás Pero el personaje es la hostia, ¿vale? El personaje directamente es la re hostia Pero, pues eso, ¿no? No podemos decir absolutamente nada negativo sobre él Entonces, vamos a hablar obviamente de los banners, ¿vale? Que los tenemos por aquí absolutamente todo super mega hiper ready Para que lo veáis y que, bueno, simplemente pues que veáis un poquito cuál es mi punto de vista Y el banner, vais a ver que tampoco es un banner malo, ¿eh? No, no es un banner legendario De estos que digas increíblemente malo, ¿no? Gowasu es increíblemente bueno Estuvo hace poco en banners de tickets totalmente gratuitos Así que, ¿eh? El padre de Broly, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Con el Dokkan Awakened se convierte en un muy buen support El Broly AGL, pues lo vais a utilizar en el Extreme Z Area que tenemos de los niños Es el personaje ideal para usarlo de líder Así que no está nada mal Goku, Vegetta God, no están nada mal El Zama Sin, no está nada mal El Zamas STR, tarde o temprano va a tener un Extreme Z Awaken Y se quedará un personaje curioso Luego tenemos a Whis, que son los dos personajes más malos de todo el banner, ¿vale? Los dos Whis, que son personajes ya aburridos de ver Y luego tenemos por aquí a Bills, ¿vale? Esto seguramente no vaya a cambiar, ¿vale? Ya os aviso de que este banner sería bastante raro que cambiase Y que metiesen alguna novedad Ya que en los aniversarios no acostumbran a cambiar ese tipo de cosas Luego está lo de fuera de banner, ¿vale? Lo que está de fuera de banner, pues ya sabéis Todos los personajes legendarios que han salido hasta día de hoy En Dokkan Battle van a estar ahí, ¿vale? El último creo que hoy sería Nappa, ¿vale? Nappa con Vegetta Sería el más nuevo que vamos a tener ahí Sin contar, obviamente, estos dos personajes Hablamos de que tenemos un 5% de sacar un personaje Featured Dividido entre 12 cartas que están en el banner, ¿vale? Por lo tanto estamos hablando creo que de un 0,4% Algo así por el estilo De sacar a uno de ellos Al ser dos personajes, pues es casi un 1% De sacar un personaje LR de dentro del banner Por cada sumón Pero bueno, no está nada mal, ¿vale? Insisto, de momento no estamos hablando de nada, nada, nada negativo Obviamente lo malo de estos banners Es la recompensa, que son monedas doradas Por lo tanto vas a comprar más personajes legendarios Pero que bueno, que al fin y al cabo No son los que realmente marcan la diferencia Porque los personajes que marcan la diferencia Hiper, hiper, hiper heavy Son, obviamente, los personajes de Dokkan Fest Que son monedas rojas Y el banner, como hemos comentado No es un banner horroroso, ¿no? No es un banner que digas Hostias, es que esto solo está en los LR Y lo demás no hay nada progresable, ¿no? Obviamente sí que hay cositas interesantes Pero, vuelvo a insistir Lo que se viene dentro de muy poco Muy, 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 muy poco Es aún más tocho, ¿no? Vuelvo a insistir Broly es un personaje muy bueno Lo único que le podemos reprochar a Broly Es el Link Set, ¿vale? Los links que tiene Son bastante, bastante malos, ¿vale? Salvo Big Bad Bosses Shocking Speed Fear Battle Y Legendary Power, ¿vale? Todo el tema de Cold Judgment Solid Support Y Brainiacs No lo vamos a tener activado nunca Por lo tanto el personaje pierde bastante Personaje Nuker Que pega una cantidad increíble de... Hace una cantidad increíble de daño Puede ser support de ataque Puede ser support de defensa Y además también tenemos ese chance Bueno, ese chance Si pillamos 7 esferas o más Vamos a 100% Por 100% Esquivar todos los ataques De Black Rosé Tuvisteis el Showcase ayer por la noche Un personaje increíble Un daño increíble Un todo increíble, ¿vale? Una barbaridad de carta Tiene un daño increíble Luego tiene una buena defensa Después de tirar el super ataque y tal Pero, insisto Se queda ahí, ¿no? Se queda en... Se queda en daño, ¿vale? Se queda en un personaje Súper, súper, súper vacío Pues bien, chavales El aniversario Voy a poner por aquí El calendario, chavales El aniversario Se acaba el día 10 ¿Vale? El día 10 Bueno, el día 11 Por la madrugada El día 11 ya no tenemos aniversario ¿Vale? Para que os quedéis Entonces si estamos aquí En el día 26 Solamente queda una semanita Que sería día 2 2 semanitas Y, bueno 2 semanitas realmente, ¿no? Porque el lunes será el último día Así que quedan 2 semanas de aniversario Hoy hemos hecho un recuento De cuántas piedras vamos a poder conseguir A lo largo de lo que... De lo que queda del aniversario Y justo para el día 10 11 Ya deberíamos de tener Un banner nuevo De Dokkan Fest ¿Vale? Deberíamos de tener un banner nuevo Que aquí lo tendríamos Pues, eh... Bueno No es 100% seguro De que vayan a meter este banner Podrían meter cualquier otra cosa, ¿no? Podrían meter Dragon Ball Hero Podrían meter cualquier tontería Pero este es el personaje Que más se rumorea Que van a meter, ¿vale? Un banner de Dokkan Fest Con una celebración bastante decente Donde vamos a poder pillar piedras Jiji, jaja, juju, jeje, jeje Todo el rollo, ¿vale? Sin más Personajes buenos Que seguramente vayamos a utilizar Mucho más Que los personajes LR Un banner mucho mejor, ¿vale? Que tampoco es que sea Increíblemente mejor, ¿no? Pero que es un banner Que está bastante, bastante bien Pero el tema No es este banner de aquí, ¿vale? El tema es lo que viene Justamente después De esto Esto, vuelvo a insistir Lo de Kefla es un caso hipotético, ¿vale? Pero si no tenemos a Kefla Tendremos otro personaje Da absolutamente igual Cómo se llame, ¿ok? Entonces Esto lo vamos a tener Desde el día 10-11 Hasta el día, pues eso 24-25 Incluso lo podrían estirar Un poquito más Pero bueno Para el 24-25 O para el día 31-1 Vamos a comenzar Con la celebración De las descargas Y el año pasado, chavales Trajo a Gohan LR Y Cell LR Otro Dual Dokkan Fest Con descuentos Con tiradas gratis Y demás, ¿vale? Ahí es a lo que quiero llegar Esto sí vale la pena Tirar las piedras ¿Vale? Si miramos los banners Los banners fueron increíbles Y eso de aquí fue el primer Personaje legendario Que teníamos ¿Vale? Bellito Blue Gogeta Blue El Vegetta de las Transformaciones Que era la primera vez Que volvía El personaje de las De millones de descargas Anterior Por lo tanto Si siguen este patrón En este año Deberíamos de tener Otra vez a Gohan Que lo hemos tenido Para el aniversario Y ha sido uno De los grandes reclamos Tenemos por aquí a Gohan Tenemos al peor personaje Que sacaron el año pasado De la historia Bueno, un banner potente ¿Vale? Un banner muy 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 potente Y en el caso Del banner de Cell Pues más de lo mismo ¿Vale? Un banner hiper 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 tocho Creo que fue la primera vez Que volvió Gogeta y Broly Si no recuerdo mal Algo así por el estilo ¿Vale? Un banner con un poder Bastante bastante heavy ¿Vale? Pues por esa época Pues este Goku Black La gente lo quería muchísimo Este pues sabíamos Que iba a tener un Ezzi Que iba a ser una bestia Estos dos también Con un Ezzi Muy 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 heavy Así que este año Supongo que nos pondrán Pues personajes De este mismo estilo Perdón Pero renovados ¿No? Si aquí teníamos A Bellito Blue Pues seguramente Pues vayamos a tener A Trunks Por poner un ejemplo ¿Vale? Me estoy inventando Un poquito los personajes O tenemos a Goku Super Saiyan 2 ¿Vale? Y aquí tenemos A Vegeta Super Saiyan 2 ¿Vale? Por poneros insisto Un ejemplo Así por el estilo Y que sepáis De que esto Está para Esto va a ser Para septiembre ¿Vale? O sea que el mes de agosto En Dokkan Battle No debería ni existir ¿Vale? Debería ser un Vamos Un periodo de tiempo Aburrido Sin más En plan Para sacar piedras Y demás Para prepararnos Para lo tocho ¿Vale? Que eso es A lo que yo Quiero llegar Chavales Quiero que estéis Super mega Hiper preparados Para lo tocho Yo como veis Tengo 500 piedras ¿Vale? Las cuales Como muchísimo La mitad Se van ahí fuera En el banner de mañana Me da igual Que me salgan Si me salen bien Y si no Pues también ¿Vale? Tiro más que nada Para hacer vídeos Para hacer contenido Y obviamente Para hacer dinero ¿Vale? Para así poder pagar El alquiler Pagar la luz Pagar absolutamente todo Entonces Ahí está el tema Y la gran diferencia Entre un banner Legendario Normal y corriente Que por mucho que tenga Dos personajes legendarios En el banner Pues no deja de ser eso Me ¿Vale? No deja de ser pues Me Un banner Un baiteo ¿Vale? No deja de ser un baiteo Con personajes Con bastante hype Como pueden ser Broly y Zamas Y luego pues tenemos aquí La gran diferencia Que sería un banner 100% Full hype En plan de personajes Que no sabemos todavía Como son Personajes que no sabemos Ni que existen ¿Vale? Porque es obviamente Una celebración conjunta Y aquí obviamente Esto va a ser Todo otro Un rollo totalmente diferente ¿Vale? Esto va a ser Vamos Un rollo Totalmente diferente Si lo comparamos A un banner Legendario Así que Estos son Lo que yo Obviamente Pongo encima De la mesa Luego obviamente Vosotros decidís Si tiráis O no tiráis Si hacéis X O hacéis Y ¿Vale? Si os dejáis todo O no os dejáis Absolutamente nada Yo mi consejo Es que tiréis Lo menos posible Si podéis no tirar Perfecto Si queréis tirar Una multi Por los loles ¿No? En plan de Bueno Una multi De respeto ¿No? Que se dice Ser conscientes De que si no sale nada No os piquéis ¿Vale? No os piquéis Porque tirar una multi Es el principio De el fin Así que nada chavales Con esto nos vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like De forma ¿Vale? Si sois no por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z ¡Ai!